La vida de un gerente de almacén necesita la habilidad de tomar varias decisiones a lo largo del día, la semana, el mes o el año. Aquí te traigo una serie de consejos para hacerte la vida más fácil. La organización es la clave en el manejo del almacén. Muchas veces el espacio llega a ser un problema por las proyecciones de crecimiento de inventario y la acumulación de éste. ¿Estás siendo todo el equipo utilizado en las vías más eficientes posibles? Antes de pensar mudarte a una nueva instalación o rentar más espacio, deberías analizar todas las opciones que tienes en el espacio disponible actualmente en los racks, estanterías, bins. Quizá tienes las estanterías grandes siendo utilizadas por piezas muy pequeñas desperdiciando espacio a los lados o hacia arriba. Evalúa siempre si estás utilizando todo el espacio vertical de la bodega. Normalmente nos centramos en utilizar el área en la parte inferior, pero tenemos mucho espacio de aire que a veces puede ser hasta más del 50% si empiezas a ver hacia arriba. Nos vemos pronto en otro video para más consejos cortos para la gestión del almacén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!